¿Por qué cuando importa poco decimos que importa un bledo? No tendrá mucho sabor, pero alimenta un montón. Bledo, beldro. Hojas, brotes jóvenes y espiegas florales tiernas cocinadas como las espinacas, o se pueden añadir a sopas y salteados. Si las secamos, es una manera de añadir esta planta tan nutritiva a las comidas durante todo el invierno, o bien se pueden poner en sal o escaldar y congelarlas. Las propiedades alcalinizantes de las hojas ayudarán a la acidez de estómago. Las hojas en infusión para la diarrea, disentería y menstruaciones abundantes. Externamente para cicatrizar heridas y en enjuagues para aftas e irritaciones de garganta. En México y gran parte de Latinoamérica, los granos de amaranto se tuestan al igual que las palomitas de maíz y se mezclan con miel, melaza o chocolate para hacer un regalo llamado alegría. Se localizan escombros, cereales, campos de cultivo y huertas como una mala hierba muy extendida. Todas las especies son comestibles. En la antigua Grecia, el amaranto también fue considerado una planta sagrada, que representaba un símbolo de amistad e inmortalidad. Se utilizó para decorar imágenes de dioses y se llevaban coronas de bledos a las tumbas de los amigos. Gracias, Carlos.